Muy buenos días, estimados padres y estimados estudiantes. Es un placer llegar nuevamente a ustedes. Recuerden que este es posible gracias a la caja de compensación familiar del Putumayo a través del programa de Foriñez. Mi nombre es Alfredo Muñoz y para este día vamos a estar haciendo refuerzo en la área de matemáticas para el grado sexto. Entonces, hace algunas clases. En una clase vimos lo que es suma y resta de fracciones. En otra clase vimos lo que es multiplicación y división de fracciones. Y en esta clase vamos a ver lo que es potenciación. Podríamos ponerlo así, como potenciación y radicación. O sea, raíz cuadrada. Todo con racionales. ¿Listo? Entonces empezamos. Mire que tenemos la siguiente expresión. Tenemos una fracción elevada a una potencia. Entonces tenemos dos séptimos elevados a dos. Mire que es muy fácil. Aquí, ¿qué hace uno? Pues tanto el numerador como el denominador quedan elevados a la misma potencia. O sea, tenemos dos séptimos. Entonces el dos lo elevamos a la dos y el siete lo elevamos a la dos. Entonces el numerador y el denominador quedan elevados a la misma potencia. En este caso dos. Y hacemos dos a la dos. Es dos por dos. O sea, dos por dos daría cuatro. Y siete a la dos es siete por siete. Recuerden que no es multiplicar siete por dos porque haría catorce. No, eso está mal. Lo que tenemos que multiplicar es siete por el mismo dos veces. Y aquí está. Una dos veces siete por siete me da cuarenta y nueve. Y ahí hemos terminado el ejercicio, ¿no? Entonces elevamos al cuadrado cada uno de los elementos de la fracción y resolvemos. Entonces lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces tenemos. Aquí tenemos tres cuartos. Tanto el numerador, que es tres, como el denominador, que es cuatro, quedan elevados a la tres. Y tenemos tres a la tres. Sería tres por tres por tres, ¿no? Tres por tres, nueve. Por tres, veintisiete. Entonces que haría veintisiete. Y cuatro a la tres sería cuatro por el mismo tres veces, ¿no? Cuatro por cuatro por cuatro. Serían cuatro por cuatro. Dieciséis por cuatro. Sesenta y cuatro. Listo. Y miramos si se puede simplificar. No. Ahí termina, ¿no? Entonces, mire, otra vez retomemos, ¿no? Cogemos el tres cuartos y le elevamos a la misma potencia. El tres lo elevamos a la tres y el cuatro lo elevamos a la tres. Tres elevado a la tres es veintisiete. Cuatro elevado a la tres es sesenta y cuatro, ¿no? Seguimos. Entonces, mire que ahora vamos a hacerlo, pero con radicación. O sea, con radicales, con raíces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente funciona de la misma manera. Entonces, lo que hace uno es poner el cien, ¿cierto? Cien ochenta y una voz. Aquí está, cien ochenta y una voz. Y lo que hace es distribuir, como decir, la raíz en el numerador y en el denominador. Entonces, tanto el numerador como el denominador queda con raíz, ¿no? Raíz de cien. Entonces, tenemos que buscar, aquí es lo contrario a la potencia, ¿no? Tenemos que buscar, recuerden que esta raíz, cuando no se le pone el número, es dos. Tenemos que buscar un número que, multiplicado por el mismo dos veces, me da cien. Entonces, ¿qué número multiplicado por el mismo dos veces da cien? Pues el diez, ¿no? ¿Por qué? Porque diez por diez me da cien, recuerden, ¿no? Por esa razón, ¿no? Porque diez por diez me da cien. Entonces, tenemos que diez. Igualmente aquí tenemos que buscar un número que multiplicado por el mismo dos veces Me da 81 Entonces, ¿qué número multiplicado por el mismo de 81? Pues sería 9, ¿no? Porque 9 por 9 me da 81 Entonces la raíz de 81 es 9 Y ahí termina nuestro ejercicio 10 novenas, ¿no? Ahí terminamos Igualmente, acá, ¿no? Entonces tenemos nuestra fracción 8 27 agos Y aquí tenemos raíz cúbica Entonces tenemos que sacar raíz cúbica 27 Y tenemos que sacarle raíz cúbica 3 Entonces, en el numerador y en el denominador ponemos la raíz, ¿no? La misma raíz ¿Qué sucede? Raíz cúbica de 8 Tenemos que buscar un número que multiplicado por el mismo tres veces me da 8 ¿Qué número es? Pues el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 2 da 4 por 2 me da 8, ¿no? Me da 3 veces Entonces aquí raíz cúbica de 8 es 2 Igualmente aquí, raíz cúbica de 27 Tenemos que buscar un número que multiplicado por el mismo tres veces me da 27 Y ese número es el 3 porque mire que 3 por 3 da 9 Por 3 es 27, ¿no? Y está 3 veces, ¿no? Entonces tenemos aquí que es... El resultado es 2 tercios, ¿no? Entonces mire que es muy fácil Es cuestión de poner un poco de atención Pero es muy, muy fácil Y saberse muy bien las tablas, ¿no? Aquí clave, saberse las tablas Entonces de tarita les queda este, ¿no? Les ayudo con el planteamiento de esto Para el que desee hacerlo Les dejo estos ejercicios para que los practiquen Y mire si aprendieron Esto es lo mismo, ¿no? Le ayudo con esta parte Entonces lo que mismo que hacemos es distribuir estos dos Tanto en el numerador como en el denominador Entonces me quedan 5 sextos Cada uno de ellos lo realizan Igualmente realizan este Y para esto es lo mismo, ¿no? Les ayudo con este, ¿no? El planteamiento nomás Igual ponen 144 400 Sobre 400 Entonces recuerden que deben Poner raíz arriba Poner raíz abajo, ¿no? ¿Qué número multiplicado por el mismo da 144? Lo buscan ¿Qué número multiplicado por el mismo da 400? Lo buscan Igualmente hacen para la raíz ¿Listo? Espero que les haya quedado claro Y si este tema les... ¿Les qué? Lo domina Más adelante cuando aparezcan unas expresiones más complejas Lo van a poder hacer fácilmente, ¿no? Entonces Mi consejo es que dominen estos temas Corticos Muy corticos Pero muy fáciles Y verán que cuando lleguen temas más difíciles Ahí poco a poco Se les va facilitando en matemáticas todo, ¿no? Entonces hasta una próxima ocasión